Música Hola amigas y amigos de Con Cuatro Manos Nos van a llamar, no sé, los conserveros Pero vamos a volver a utilizar las conservas Una vez más Una vez más Porque son cómodas, son buenas Y nos dan unos resultados fantásticos Que vamos a utilizar Somos recurrentes Somos recurrentes, exactamente Que vamos a hacer hoy Vamos a hacer una crema de huevos de erizo Con huevo poché de codormiz Bien es claro que es una conserva un poco cara Pero de vez en cuando merece la pena ¿Vosotros qué podemos? Lo juzgaréis Y lo valemos Y aparte eso sí, porque lo valemos Venga, nos ponemos manos a la obra Los huevos de codorniz Chalotas Nata Las huevas de erizo, lógicamente Y viños de erizo Vamos ahora a proceder Vamos a pochar unos huevos de codorniz Tenemos aquí un cuenco con agua Agua de grifo Vamos a echar un chorro generoso de vinagre Y ahora Vamos a A coger uno de ellos Previamente le quitamos La parte de arriba, lógicamente Y Al punto Vamos a pochar los huevos de codorniz Vamos a hacer aquí A crear un remolino Y ahora Echamos los huevos Vamos a quitar los huevos Y nos pasamos a un bol Con agua fría Aquí con una cuchara de aceite La sartén Vamos a Pochar la chalota picada Ahora añadimos un poquito de Blanco de riveiro Y espera a que se evapore Totalmente Vamos a añadir napka Añadimos un poco de pimienta Ahora con el fuego apagado Echamos las huevas de grifo Y echamos Bueno, pues ahora toca La presentación del plato Muy guapo Muy guapo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.